El presidente Enrique Peña Nieto destacó que el ambicioso programa de modernización de infraestructura forma parte de las acciones para lograr un México moderno y más competitivo. Al entregar la autopista Ciudad Valles-Tamuín en San Luis Potosí, el primer mandatario afirmó que México está inserto en la economía global y por eso el interés de hacerlo más competitivo. Porque tener buenas comunicaciones, buena conectividad entre las diferentes regiones de nuestra geografía sin duda nos vuelve un país mucho más atractivo y competitivo. El Ejecutivo destacó que las inversiones extranjeras en algunos estados de la República no son casualidad. Tenemos una infraestructura sobresaliente que está permitiendo que vean a México como un país atractivo para invertir. No solo los inversionistas nacionales que se la juegan con México, que son nacionales y que quieren crecer con México, sino también inversiones extranjeras. Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, comentó que la obra tuvo una inversión superior a los mil millones de pesos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.